Canelo Álvarez explota previo a su pelea con Yermel Charlo y le manda un duro mensaje a sus haters. Así es, y es que el monarca indiscutido de los pesos super medianos no se quedó con las ganas y le mandó una dura contestación a los que critican su pelea con Yermel Charlo. Saúl Canelo Álvarez estará de regreso sobre los encordados ante Yermel Charlo este 30 de septiembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. A pesar de que promete ser una gran pelea, el indiscutido de los pesos super medianos ha recibido muchas críticas al respecto y es por ese motivo que recientemente les mandó un duro mensaje a sus haters. Y es que no es la primera vez que Canelo Álvarez es cuestionado sobre el rival que enfrenta, ya que por lo regular siempre lo cuestionan sobre las peleas que organiza. Es por ese motivo que el jalisciense, cansado de lo que hablan de él, quiso mandarle una contundente contestación a todos los haters que lo quieren ver derrotado. Y es que fue a través de una entrevista que le realizó Molusco TV, donde Canelo Álvarez no desaprovechó ningún segundo y aseguró que sus críticos siempre buscan una excusa para menospreciar su carrera y a los boxeadores que enfrenta. Asimismo, comentó que dicho combate ya se lo pedían desde hace tiempo, pero ahora que lo enfrentará, lo critican porque viene de un peso más pequeño. Tras las críticas recibidas por enfrentar a Yermel Charlo, Canelo Álvarez aseguró que él es un peleador pequeño para los pesos supermedianos y el menor de los gemelos Charlo tiene un tamaño mucho más grande. Charlo es un animalón. Yo estoy chico para estos pesos, pero soy cabrón. Yo soy un peso más pequeño. Yo ya lo hice. Subí dos divisiones para ganar campeonatos, comentó Canelo Álvarez. Asimismo, el pelirrojo reveló que es muy probable que Yermel Charlo llegue más rápido que él y hará todo para usar su distancia. Pero reveló que se está preparando demasiado para hacerle frente al monarca absoluto de las 154 libras. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¡Suscríbete y activa notificaciones!